¿Ehm? Tu nada más, ¿qué estás haciendo? Se encuentras de pelea ¿Es el único que se juega? 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 ¿Se me va a saber lo que es el único? ¡Ah! ¡No soy! ¡No soy! ¡No soy muy! ¿Les explico de qué va este? No Estos son mis dos amigos No Creo que yo ni salgo No, me están secuestrados, ¿verdad? No No saben de qué es Mamá Hotori pero ustedes no Nací una niña, su nombre era O Amba creció con su madre, ¿verdad? Sáltate tú entonces, si quieres Un día Amba decidió que quería hacer una prisa, ¿sabes qué bonito? El segundo, ¿verdad? Soy la lianda bruja, yo he venido a ofrecerte un trato, le dijo Juega un juego de trivia conmigo y haré que se cumplan tus deseos Pero cada vez... Pero cada vez, pues incorrectamente hará las probabilidades de que ocurre algo mal en su lugar Deja Deja ¿Eh? ¿Cómo se llama el protagonista de mi juego? Chia ¿Lo conoces? Ay, es una copia ¡No! ¡No! ¡Me quiero llamar! ¿En qué sirve esta Poli? ¿Ságan de esto? Sí Ahí está ¡Cuidame! ¡En el queso! Bueno, es por primera vez el personaje de... ¡Ese! ¡No, no, no, no! ¡Vareo Gord! ¡Gord! Yo soy el que te digo Sí Choco ¡Jaco, ¿dónde estás? ¡Joco! ¡Vamos! ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¡No! ¡Está épico! ¡Muy bien, no! Y ya se acabó el juego ¡Parece! ¡No! Ponemos con... Y yo sobre todo el oasis por aquí ¿Mirázame cómo Neval? ¿Qué es lo que me quedan? ¿Parece? ¡Erape! ¿Dónde quieres ver? ¡эrape! Chotas ¿Qué quiere decir chayotas? ¡No! ¡Chayote! Quiero que me esperé que el protagonista viaja a través de una mujer de Psefla ¿Pero ahora tú? Creo que ahora lo que llevamos ¡Sí! ¡Parece! ¡Me segura a los ingredientes primeros de los personajes ... ¡Parece! ¿Qué es esto? ¿Le pegamos y no? ¡Ay! ¡Aaah! Pongo a ser hoy Cristo ¡Noooo! ¡Parte! ¡Parte! ¡Se va a morir! ¡Parte! ¡Parte! ¡¿Qué?! ¡¿De qué? ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se va a morir! ¡No! ¡No! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Sebastián! ¡Se peguen! ¿Ahora? ¿Qué es lo que? ¡Peligrosa! ¿Me ha llevado dos? ¿Cuál de estos no se porcione que debe? ¡Youtube! ¿Youtube? ¿Cuál? ¡Sí! ¡Nada! ¿Por qué nos tenemos allá? ¡Pero sufre! ¡Se la va a morir! ¡Ay! ¡Yo soy eso! ¡No! ¡Suelga! ¡Suelga! ¡Adi! ¡Yo si vida! ¡Aceptamos dos! ¡Adiós! 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 ¡Se va a morir! ¡Se pegué! ¡Es Peter! ¿Guardón? 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 ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? ¡Eso yo lo vi! ¿En un diario? ¡No! ¿En qué si? ¿Pus si me pusiste los almame de las 13 horas? Sí Yo soy muy diferente ¡Santoshi! ¡Me lo dije! ¡Que me ha guiado! ¡No! 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 ¡Antiga! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Es que ya me pacificé! ¿Quién Pokémon? ¿Cuál fue el? ¡No! 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 ¡Yo sé eso! ¡Salió cuando murió el primer localista! Creo que es Ha... ¡Ah! ¡Es que es el primer localista! ¡Ah! 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 ... ¡Ah! 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 y muere porque somos tan estúpidos que va a morir no, no morir no morir, eres nera jajajaja jajajaja tiene barba jajajaja es que tiene barba es que tiene nombre de mujer jajajaja ya cual es nombre de teoría de un villano yondo no, a 3 fuerzas el cielo como que es un poco acraco mira la voz, se le caes al duelo qué es el cielo el cielo el santo real es el cielo aurora el cielo, no la llamo la bella a dormir ¡Mete! ¡Lo deja! Se nos va a morir ¡Pobre! ¡Pobre Jesus! ¡Pobre Jesus! ¡Es que es Jesus! Se cayó ¡Me pica! ¡Pobre Jesus! ¡Pobre Jesus! Me había ganado así ¿De caso? A ver, tenía pelo café y este tiene el pelo mayor ¡No, no, no! ¡Ahí dice! ¡Ah, es que no lo leo! ¡Pobre Jesus! ¡Ah, es rancosita el tercer día! ¡Muchistos religiosos! ¡Muchistos religiosos! ¿Cuántas colas tiene nosotros en el interior? ¡Nueve! Es que a veces tiene tres! En total ¿Sabes dónde me comes? ¡Nosotros! 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 ¡Cállate! Dinamarca no! ¡No mami! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No está el sur de México! ¡Ahorita lo vamos a gustar! ¡Dinamarca no está en el sur de México! ¡Mucho difícil! ¡No! ¡Eso puede irte con baña chile y al pan! ¡No ruido! 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 Yo creí que iba a vivir más pero... Yo pensé que lo íbamos a curar el cáncer. Con Humberto. Se ve que es una onda. ¿Quieren que lo matemos? No, no se ve que es una onda. Nos la vamos a matar. Como a juntos. Miran un viejo con una boleta. Y es que acobore. ¿Vos eso? ¿Vos eso? ¿Vos eso? ¿Vos eso sueño? ¿Qué vamos a matar aquí? No se ve. Ay no. Se va a morir. Es golpe. Ya no merece comida. ¿Cuál de estos? Ve ya, ya se va a morir. ¿Cuál es? 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 Pégame. ¡No! ¡Se va a morir! ¡No! ¡No ruido! ¡Ay! Alguien erótico. El octavo pasaría erótico. No. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Vamos! No ruido no! No ruido no choo. Siempre porque lo asamos para que eres una via. No dijiste nada Chau se llama Tú eres la única y diferente Tú eras la única y diferente No, no, no Ya se murió No, pobre mía Tenemos miedo, se va a morir Se va a morir ¡No se muere! ¡Se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Se salvó un tuyo! ¡No se murió! ¡No se murió! Creo que es un poco de caerse ¿Sí lo íbamos a matar? ¡No se murió! ¿Con el negro? ¡No se murió! 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 ¡Yay! La venda nunca nos puso No se murió No me quiere tirarse de su cara No se murió Como sus hijos El gemelo malvado del novio ¿Cómo se llamó? Le tomaron la aeronave que saltó de primera vez, como para tu hija ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¿Cómo que tu lo siento? No siento, Nicolás Yo no te invito la publicidad Ay, yo no quería en cambio O sea, solo quería en cambio Era un maldito piñón Por eso no puedo Pero, si esto es una estipulada No, no No, no ¡Sí, la foto! ¡El pelito! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No! ¡Sí! El chino estaba despegado en la luna Oliver estaba cocinado con su pieza Ayu yo yo Él no oyó algo temblor que sigue aullando hasta que la sombra apareció sobre a la luna ¿Qué están haciendo? Preguntó la sombrera Es un perro, no un robo No se supone que... pero yo puedo arreglar eso de algún modo Oliver entendió más o menos que la sombra estaba irritada así aunque era un lugar y la sombra empezó a hacer preguntas y 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